En el último kilómetro, Guerini, y la verdad es que hay una renta que le va a permitir conseguir la victoria y hacer seguir, y que siga siendo bueno, el dominio italiano aquí de los últimos años, en Alpe Dua, donde Pantani ganó... Bueno, pues fíjense lo que cambia una carrera por un imbécil, fíjense ustedes lo que cambia una carrera por un imbécil que se cruza a hacer una foto a lo tonto y que merece cualquier cosa. Pues la verdad, fíjense lo que puede pasar en una carrera que desgracia, que se cruce un tonto en esas condiciones y que no ve ni siquiera quién viene. Hay que ser imbécil. Aquí no hacía la foto a la moto, porque no veía ni al ciclista que se le echaba encima. Hay que ser tonto para provocar una situación de este tipo en esta parte final de la carrera. Afortunadamente para él, Guerini se ha recuperado rápidamente y tenía, como digo, una ventaja no suficientemente importante como para todavía permitirle asumir estos últimos metros que le quedan hasta la línea de meta con posibilidades para conseguir la victoria de Tarla. ¿Cuántas veces lo habremos dicho? Que al final algún día tenía que suceder y ha sucedido. Esperemos que no se repita muchas veces, hombre. Que aprendan la lección los que ya lo hayan visto en sus casas y que no vuelvan a hacer esto. Bueno, pues Guerini va a ganar en Alpe Duez y va a suceder, como comentaba antes, a Marco Pantani, que había conseguido vencer aquí las dos últimas veces que la carrera había llegado a esta cima de los Alpes, a esta cima que es historia ya reciente en el Tour de Francia. Ahí ya la última parte de la ascensión, que ya no lo es tanto, para Giuseppe Guerini, que como Pantani en los dos últimos años, 95-97, Conti en el 94 y Buñón en el 90 y en el 91, Kampstein ganó entre medias en el 92, con solida el éxito y el dominio italiano aquí en la línea de meta de Alpe Duez. Primera plaza, por tanto, para Giuseppe Guerini y vencedor de esta etapa que, repito, es mítica e histórica en la parte última, en la parte reciente del Tour de Francia. Gracias.